Hagamos trizas de la corrupción, de la injusticia, de la impunidad Decidamos juntos un mundo mejor, no podrán frenar nuestra decisión Y haya poco y un libertad, que Paraguay ya invita Hagamos unidos un mundo mejor, que niños y niñas tope a yo Cantemos en coro a la libertad, sin miedo rindamos culto a la verdad Hagamos desechos de la corrupción, y las injusticias que han votado su juez Corjemos unidos un mundo mejor, y vamos por siempre con felicidad Fue así flagelo, ya terminarán, si unimos en uno ya en el malete Miremos de frente y no para atrás, marchemos en busca de la honestidad Que vuelvan los buenos el noble ideal, que fueron buscándote con corabel Y así forjaremos todos por igual, lo que acariciamos un mundo mejor Hagamos desechos de la corrupción, y las injusticias que han votado su juez Hagamos desechos de la corrupción, y las injusticias que han votado su juez Corre cumple, y las injusticias que han votado su juez Corre cumple, que van los buenos el noble ideal, que fueron buscándote con corabel Y así forjaremos todos por igual, lo que acariciamos es un mundo mejor Lo que acariciamos es un mundo mejor